Aroma, tierra, hágame el sol Yo soy el que le gusta este castigo mejor Yo soy el que le gusta este castigo mejor Yo soy el que le gusta este castigo mejor Yo soy el que le gusta este castigo mejor Yo soy el que le gusta este castigo mejor Gracias por ver el video.